Vino por solo 12 horas a Chile en una visita, según él, académica, pero donde envió un mensaje claro a nuestro país. La presentación de la demanda del Tribunal Internacional de Justicia es irreversible, no la vamos a sacar. Aunque la disposición es no echar marcha atrás con el litigio ante la Haya, el vicepresidente García Linera reiteró su apertura al diálogo y a avanzar en la agenda de los 13 puntos. Es una falsa contradicción separar demanda de diálogo y en los temas familiares se cierran las opciones. Usted puede demandar en la familia un tema civil y paralelamente entablar el diálogo y quizás resolverlo antes de que concluya el juicio. Entonces es una falsa disyuntiva. Para Chile el punto 6 de la agenda tiene ahora un solo lugar de discusión, la Haya. La decisión del Estado boliviano de su gobierno ha sido llevarla a la Corte Internacional de Justicia y por lo tanto ese es el ámbito en el cual Chile hará valer sus argumentos, sus puntos de vista y sus recursos. La postura del gobierno es vista con matices en la clase política chilena. La respuesta de Bolivia fue la ruptura unilateral de las conversaciones y luego la demanda ante los tribunales de la Haya. La pregunta es ¿quién es el que tiene una política hostil hacia su vecino? Ciertamente no es Chile. Creo que esto no se trata simplemente de facilitar una salida porque sí, sino que dentro de un marco de integración latinoamericana, de cómo todos los países podemos favorecernos de este proceso. Visita relámpago del vicepresidente boliviano para recibir un doctorado honoris causa en la Universidad Arsis, que no incomodó a la moneda a tres semanas de que La Paz presente la memoria de su demanda contra Chile. Paula Mancilla, CNN Chile.